La vacuna contra el COVID-19 genera rumores y dudas en la sociedad. En las calles se debate las posibles consecuencias que tendría la vacuna. Sin embargo, científicos aseguran que esta es la única cura que podría frenar la pandemia. Salimos a las calles a conocer la opinión de las personas respecto si se colocarían o no la vacuna contra el COVID-19. Yo trabajo en un hospital, pero no me voy a hacer vacunar. ¿Por qué? Porque dicen que hay mucha, o sea, es genérica, dice que no va a haber ninguna reacción. Pero como esta idea hay diversidad de criterios que se divulgan sin sustento. Algunos señalan que incluso la vacuna podría generar daños irreversibles a la salud. La verdad que estoy indecisa porque todavía no estamos 100% seguros si la vacuna va a ser bien o mal. ¿Qué ha escuchado usted, por ejemplo? Que tiene reacciones, o sea, reacciones secundarias que nos pueden afectar a la propia salud o enfermarnos otra vez. La verdad es que al país llegarán de a poco miles y miles de dosis, las cuales para el nivel científico y médico son necesarias para frenar la pandemia. Las vacunas, en especial, este tipo de vacunas está hablando de una eficacia de más del 90%. Estamos hablando de reacciones adversas, generalmente que tiene la vacuna, dolor en el sitio de inyección, fiebre, un poco de malestar general. Pero en realidad la vacuna está demostrando la eficacia que tiene. Bajo esa explicación, la sociedad también se tranquiliza y su forma de mirar el futuro con la vacuna cambia. Estaría dispuesta a vacunarme. A pesar de que hay muchas dudas que dicen que es favorable, no es favorable, especialmente para las personas enfermas con cáncer, los niños y las personas adultas de la tercera edad. Ya han hecho las pruebas adecuadas y sería bueno vacunarnos y que la gente no tenga miedo porque sería bueno, ya nos vamos a curar creo con eso. Pero esto va más lejos. Los médicos saben sobre la rigurosidad y estándares aplicados para obtener una vacuna contra el coronavirus en tan corto tiempo. Es una vacuna que sí es verdad que se ha hecho en menos tiempo, pero se ha hecho con más colaboración científica. O sea, nunca antes hubo tanta colaboración científica a la hora de elaborar una vacuna. Todos los lugares que se están poniendo, que ya iniciaron con la vacunación, están dando estadísticas muy buenas en relación si uno la compara incluso con otras vacunas. Como un dato general, añade el experto que las vacunas son el principal invento que se ha alcanzado en la salud pública. Por lo tanto, la única manera de lograr inmunidad colectiva, asegura, es con una mayoría de la población colocada el medicamento. Informó Javier Rodríguez.